Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos ustedes muy bienvenidos a un nuevo videíto aquí en mi canal. Si no me conoces, mi nombre es Tami y el día de hoy les quiero comentar que, bueno, he estado bastante desaparecida durante muchísimo tiempo, aprendiendo mucho, por supuesto, para poder compartirles todos esos conocimientos a ustedes también a través de este canal. Y bueno, el videíto del día de hoy es básicamente para comenzar no solamente a hacer un cierre a lo que respecta a nuestras clases de puntillismo y mandala, sino que también a comenzar a abrirnos a una nueva temática que está relacionada también a lo que es emprender con los mandalas, ¿sí? Por lo tanto, el día de hoy me gustaría hacerles un videíto que esté más relacionado a lo que es la creación de patrones, es decir, a una plantilla que podamos utilizar para poder ir recordarnos qué patrones podemos ir creando, qué formas podemos ir haciendo en nuestras mandalas y quizás evitar perder esos pequeños tiempos de pensar mucho en cómo vamos a continuar o cómo darle, en este caso, continuidad a la pieza. Por lo tanto, y por supuesto, sin darles muchos rodeos, vamos con el video y espero que, por supuesto, sea de mucho provecho para ustedes esta información que el día de hoy les voy a compartir. Y bueno, mis amores, quería contarles un poco de historia antes de comenzar de lleno a crear nuestra plantilla con patrones. El día de ayer comencé a trabajar en esta pieza. Esta es una pieza de 60 centímetros y por primera vez logré encontrar vidrios o espejitos para poder incorporarle a esta pieza, ¿bien? Todos los puntitos, digamos, que se ven en color oscuro van a ser posteriormente reemplazados con espejos. Y justamente al ser mi primera vez trabajando con espejos, perdí bastante tiempo, no sé si perderlo realmente es la palabra, pero sí me tomó bastante tiempo ir pensando en qué patrones crear con la finalidad de poder incorporar los espejos. Y muchas veces también me pasó pintando mandalas donde no, obviamente, no lleva espejos, pero en qué forma, qué patrón utilizar para poder irlo expandiendo, qué forma usar que sea acorde al movimiento que le quiero dar, a la profundidad que le quiero dar a mi pieza. Y lo que generalmente suelo hacer es ir a mirar otras piezas que he pintado anteriormente para de esta manera poder como conectar con algún patrón y poder seguir pintando. Y bueno, dado que eso fue lo mismo que me sucedió ayer, obviamente utilizando una herramienta distinta que son los espejos, es que pensaba en la cantidad de tiempo que muchas veces nos toma el pensar en eso. ¿Cuántas veces nos detenemos durante minutos o incluso hasta en horas pensando de qué manera podemos incorporar o qué patrón podemos incorporar a nuestra pieza con la finalidad de que ésta siga siendo hermosa, llamativa y continúe con la línea que le queremos dar? Justamente cuando trabajamos con mandala, este es un tema bastante relevante, puesto que el valor de nuestras piezas está estrictamente relacionado al tiempo que tardamos en hacerla. Y por lo tanto, no podemos quizás de pronto tomarnos ese tiempo de manera muy extensa para poder conectar con qué forma podemos realizar o de qué manera vamos a pintar. Es por eso que considero una herramienta bastante relevante el poder contar con esta plantilla de patrones que finalmente nos va a facilitar todo lo que es el tiempo y optimizar todo lo que es el tiempo de creación, permitiéndonos también de esta manera poder desarrollar incluso muchas más piezas durante un mismo día, solamente por el hecho de ya tener un patrón al cual poder recurrir y poder seguir creando. ¿Bien? Por lo tanto, vamos entonces a generar la creación de ese patrón. Yo voy a mostrarles algunas de las formas que yo real y generalmente utilizo dentro de lo que es mi pintura de mandalas. Y por supuesto que también ustedes pueden ir agrandando o creando una nueva plantilla de patrones en base a lo que yo les voy a mostrar el día de hoy. Así que bueno, no vamos a extender mucho más este video dando explicaciones. Básicamente vamos a dedicarnos a mostrar 100% cómo es que vamos a crear esta plantilla y cómo podemos ir creando nuevas plantillas en el futuro que nos vayan acomodando en base, digamos, a los nuevos elementos que queramos incorporar. Así que bueno, vamos a dejar de hablar tantos y vamos a comenzar desde ya con el video, iniciando entonces con los materiales que vamos a necesitar para poder armar nuestra plantilla de patrones. Y bueno, mis amores, los materiales que vamos a utilizar entonces para poder crear nuestra plantilla de patrones es, primero que todo, una base negra. Esta es una cartulina que, como podrán escuchar, tiene un gramaje un poquito mayor que una hoja normal. Voy a necesitar también una regla con el fin de poder hacer nuestro cuadro para los patrones. Un lápiz, ojalá un lápiz mina o un lápiz carbón, ya que generalmente el fondo negro queda brillante con este tipo de lápiz. Vamos a necesitar también un par de pinturitas con el cual podamos hacer contraste, bien, al fondo negro. Y por último también vamos a utilizar nuestros bolillos o herramientas de puntillismo que nos van a ayudar, por supuesto, a crear estos patrones. ¿Cómo vamos a partir entonces? Vamos a iniciar, primero que todo, dividiendo nuestra hoja, el que va a ser nuestro patrón, y luego de eso ya vamos a comenzar a pintarlo. Vamos ahí. Y bueno, para comenzar entonces, contarles que esta cartulina con la que yo estoy trabajando tiene una medida de 25 centímetros por 15 centímetros, lo que me ha permitido crear cuadros de 5 centímetros cada uno, ¿bien? Que bueno, a efectos de la cámara, por supuesto que no se logran ver, pero los voy a marcar con este lápizito blanco con la finalidad de que sea súper visible para ustedes, ¿bien? No es necesario que los cuadrados sean de 5 por 5 necesariamente. Yo consideré que era un tamaño apropiado como para que podamos ir dibujando en cada cuadrito diferentes técnicas que podamos aplicar en el tamaño que consideremos necesario al momento de pintar un mandala. Yo siempre, a mí me ha gustado pintar como el inicio, el centro de forma más pequeña y irme expandiendo en la figura que estoy creando hacia afuera con la finalidad de poder darle un poco más de profundidad a la pieza. Pero, por supuesto que siempre es decisión personal el pintar como queramos y que esto fluya lo mejor posible, que es lo más importante. ¿Bien? Así que ya tenemos lista entonces nuestra plantilla y lo que vamos a hacer ahora es comenzar a colocarle las diferentes técnicas o diferentes patrones que vamos a querer entonces tener en nuestra mente. Antes de comenzar entonces a poner directamente lo que es la pintura, voy a trazar en el centro de cada uno de estos cuadraditos que ya tengo acá. Otra línea central que ya puede ser con la pismina, en este caso no es necesario que quede tan visible. Y es básicamente para poder mantener la simetría de la figura que vayamos creando. ¿Bien? Si se fijan yo esto lo estoy trazando así a la mano, ¿bien? Sin hacer medidas. Van a ser solamente líneas, guías que de alguna forma nos van a permitir mantener el patrón, digamos, y la simetría dentro de la figura que vayamos a crear. Por lo tanto, no se compliquen mucho. Recuerden que lo ideal es que quede lo más céntrico posible y de esta forma nos vamos a poder guiar de mejor manera. Pero no tiene que ser nada perfecto. Ya cuando estemos pintando, ahí sí que es importante mantener la simetría y por supuesto que corrijamos cada error que podamos tener con respecto a lo que en este caso en nuestras líneas guías. Y bien, entonces, para comenzar voy a, como les decía, tratar de utilizar tonos que sean sumamente contrastes para que podamos ir haciendo los diferentes patrones. ¿Bien? Y mi primer patrón a crear va a ser uno muy conocido, muy típico también, que es el pétalo. ¿Bien? El pétalo. Entonces, vamos a ponerlo más al centro, entonces, ahí en la imagen. Vamos a poner un punto inicial, un punto que idealmente sea grande, ¿bien? Dentro de nuestro centro del cuadrado principal. y posteriormente vamos a ir utilizando diferentes medidas de bolillos. ¿Bien? Siempre recomiendo partir con un bolillo lo más finito posible. En este caso estoy utilizando una medida 2. Ya les enseñé en el video anterior cómo pueden ir reconociendo, en este caso, las medidas de sus bolillos. Y vamos a partir entonces haciendo un punto en el centro del punto que pusimos inicialmente. ¿Bien? Un punto en el centro. Y desde este mismo centro vamos a ir distribuyendo punto a punto hasta llegar hasta la línea central que tenemos en la parte inferior de nuestro punto inicial. Luego vamos a repetir. Partimos desde el centro nuevamente y comenzamos a distribuir la pintura punto a punto manteniendo una distancia de nuestro punto central. ¿Bien? Se los voy a acercar. ¿Bien? Eso es lo que acabamos de hacer. Si se fijan, estoy siguiendo la línea central que pintamos anteriormente. ¿Bien? Vamos ahora a repetir exactamente el mismo procedimiento, pero esta vez lo vamos a hacer con un puntero número 3 o número 4. Lo importante es que sea un puntero un poco más grande que el que utilizamos anteriormente. ¿Bien? Y el procedimiento que vamos a llevar a cabo va a ser exactamente el mismo. Vamos a poner un punto inicial. ¿Bien? Justamente arriba del que hicimos inicialmente. Punto inicial. Y desde ahí vamos a comenzar a desplazarnos también punto a punto hasta llegar al centro, digamos, que trazamos en la parte inferior. Luego vamos a repetir. Punto al centro y comenzamos punto a punto a desplazarnos con la pintura. Es importante que mantengamos la distancia, ¿bien? Entre un punto y otro para que de esta manera quede lo más similar a lo que están observando ahí. ¿Bien? Vamos a repetir entonces el procedimiento una vez más. Pero esta vez vamos a utilizar un bolillo nuevamente más grande. ¿Bien? Vamos a utilizar un bolillo más grande. Ahora saltea un número 6. Vamos a hacer nuevamente un punto superior. ¿Bien? Y desde aquí nos desplazamos hacia abajo. Es muy importante que no se vuelva a tomar pintura cuando ya estamos en este proceso de desplazarnos por aquí. ¿Por qué? Porque el punto que si volvemos a tomar pintura, el punto se nos va a agrandar. Por lo tanto, si queremos volver, por ejemplo, aquí ya se nos acabó la pintura y queremos seguir arrastrando, pero no nos queda más. Aquí lo que debiéramos hacer correctamente es volver a tomar pintura, partir nuevamente arriba en el punto inicial y desde ahí volver otra vez a rellenar. ¿Bien? Pero no en esta altura o en este punto volver a tomar pintura. Porque eso no nos va a permitir que nuestro pétalo quede, digamos, correctamente ejecutado. ¿Bien? Que es como lo estoy mostrando a continuación. ¿Bien? Por lo tanto, ya tenemos nuestro primer número 1, ¿cierto? Nuestro primer pétalo, nuestro primer patrón creado. Y aquí, por supuesto, que podemos agregar un punto más y desplazarnos y hacer que en este caso el patrón quede un poquito más grande. ¿Bien? Así que teniendo listo esto, vamos a comenzar a crear lo mismo, pero lo vamos a hacer en puntillismo de arrastre. ¿Bien? Lo mismo, pero en puntillismo de arrastre. Para eso, entonces, vamos a partir también creando o poniendo un punto central inicial desde el cual nos vamos a guiar para poder expandirnos. Y utilizando las mismas medidas que incluso utilizamos en esta técnica anterior, vamos a utilizar la técnica del puntillismo de arrastre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo mismo, vamos a partir desde un punto inicial. De hecho, como el punto que iniciamos, que es este más grande, es muy largo como para desplazarnos con este puntero que es tan finito y que al ser tan finito absorbe muy poca pintura, lo que no nos va a permitir hacer un trazo muy largo. En esos casos, lo que yo les sugiero es hacer un punto inicial y debajo de ese punto comenzar a extender la pintura, arrastrarla, levantando, partiendo desde el inicio, vamos girando. Si nos damos cuenta que nos falta pintura acá, podemos volver al inicio y volver a desplazarnos un poquito más hasta que lleguemos al centro. Si nos faltó pintura acá, lo que podemos hacer nuevamente es desde el inicio vamos arrastrando hasta poder rellenar. Eso generalmente sucede con este tipo de punteros que es muy pequeñito. Sin embargo, en la medida que tomamos punteros más grandes, esto ya se va a hacer bastante, bastante más fácil. Vamos a repetir entonces el procedimiento del otro lado. Comenzamos desde el inicio desplazándonos lentamente sin generar mucha carga en nuestro bolillo y así hasta poder llegar al final o al centro de nuestro punto inicial. Este es el resultado para que de esta forma vayamos viendo que estamos repitiendo lo mismo que anteriormente, solo que ahora lo estamos haciendo con la técnica del puntillismo de arrastre. Vamos entonces a utilizar un bolillo un poquitito más grande que el que ya utilizamos, siguiendo de hecho utilizamos los mismos bolillos que ya usamos anteriormente. Y lo que vamos a hacer entonces va a ser nuevamente crear un punto central y desde este punto central vamos a comenzar a desplazarnos lentamente manteniendo la distancia con respecto a la forma que habíamos hecho anteriormente. Vamos arrastrando y si vemos que nos falta para poder llegar volvemos nuevamente al inicio, arrastrar sin tanta fuerza ni tanta presión hasta poder completar el circuito completo. ¿Ven? Vamos a hacerlo ahora del otro lado. Entonces para eso vamos a tomar una cantidad generosa de pintura vamos a comenzar a desplazarnos nuevamente nos desplazamos lo que más podemos sin generar mucha presión manteniendo siempre la distancia como les decía y si no nos alcanza la pintura volvemos nuevamente al inicio tomamos un poco más de pintura y nos seguimos desplazando para poder completar el circuito completo. ¿Bien? Ahí hasta poder completarlo. Entonces nos quedaría algo como esto. ¿Bien? Vamos entonces ahora y podemos incluso utilizar un puntero nuevamente mayor más grande y poder hacer una vez más lo mismo para poder repetir las tres líneas de punto o incluso podemos también aquí generar un patrón nuevo y simplemente arrastrar siguiendo entonces lo que ya habíamos hecho anteriormente. Y así darle también una nueva forma a nuestro patrón. ¿Bien? Ahí estaríamos mezclando lo que es el puntillismo de arrastre con lo que es el puntillismo más tradicional punto a punto quedándonos algo como esto. ¿Bien? Ahí ya tenemos dos diferentes patrones que podemos utilizar en nuestros mandalas. Vamos a trabajar entonces ahora también con otro patrón de puntillismo que suelo utilizar bastante que generalmente les indico a las chicas de mi clase que es como el patrón Mickey que consiste en poner en este caso un punto inicial ¿cierto? Un punto inicial de una medida no tan grande como lo que ya habíamos hecho anteriormente porque esto ya requiere de un puntillismo más de arrastre. Entonces lo que hago es poner un punto inicial un punto bien generosa cantidad de pintura ¿bien? Una vez ya que hemos hecho este puntito inicial lo que vamos a hacer ahora es arrastrar con un puntero bien finito hacia arriba para poder en este caso generar un efecto de gotita ¿bien? donde podamos irnos guiando al momento de hacer a este Mickey ¿bien? Entonces es esto ¿bien? Lo que tenemos una gota hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la dirección que le quieran dar en este caso al efecto que estén creando ya me está alcanzando la luz del sol y bueno ¿cómo vamos a continuar con esto? Entonces aquí viene el efecto Mickey que les digo yo que implica con la misma medida que hicimos este punto inicial vamos a hacer entonces unas orejitas de Mickey ¿bien? a la altura de el fin de esta técnica que habíamos hecho anteriormente y vamos a desplazarnos desde el interior de este primer punto hacia abajo siguiendo siempre la línea o el dibujo que trazamos inicialmente de la gotita inicial ¿bien? y vamos a repetir lo mismo del otro lado manteniendo como les decía la distancia y arrastrando con este puntero finito la pintura lo que más podamos nos debiera quedar algo como esto ¿bien? ahí tenemos nuestras primeras dos orejitas Mickey vamos a continuar entonces este trazo utilizando nuevamente la misma medida que ya utilizamos y esta vez vamos a armar o vamos a poner el puntito o las orejitas vamos a ponerlas justamente en el pliegue ¿no? de lo que habíamos hecho anteriormente voy a acercarle un poco más a la cámara para poder ser más descriptiva en este pliegue en este corte en esta curva que en este caso se genera aquí es donde vamos a poner nuevamente estas orejitas ¿y qué es lo que vamos a hacer? vamos nuevamente a desplazarnos como lo hicimos anteriormente por el costado de nuestro de nuestra orejita anterior ¿bien? vamos a irnos por el costado y lo mismo vamos a repetir de el otro lado ¿bien? esto nos debiera quedar algo como esto ¿bien? y es más podemos volver a repetirlo nuevamente una vez más si quieren darle como un efecto de mayor como amplitud y en ese caso lo que tendríamos que hacer es simplemente volver a aplicar nuevamente un puntito más nuevamente en el pliegue del último diseño que generamos recuerden ser súper generosos con la pintura y vamos a repetir desde el interior del punto inicial vamos a desplazarnos hacia abajo y vamos a repetir lo mismo desde el otro lado arrastrando lo que más podemos en la pintura lo que debiera dejarnos algo como esto ahora si quieren cubrir por ejemplo esto que queda aquí para darle quizá un poco más de delicadeza se puede utilizar algún tono dorado o bien algún tono de algún otro color con el cual poder sellar digamos esos esos bordes y también se puede hacer utilizando quizá un puntero un poco más pequeñito donde podamos simplemente taparlo y de esta forma dejamos el diseño de esta manera que quede un poco más pulcro ¿bien? vamos a continuar entonces acá arriba haciendo algo bastante similar a lo que ya les acabo de mostrar pero esta vez utilizando si bien la misma técnica más bien vamos a hacer también lo que es lo mismo pero utilizando un punto inicial ¿bien? con esto lo que va a suceder es que esta misma figura que queda bastante similar queda un poco más amplia y nos ayuda a rellenar espacios que sean más grandes ¿bien? ¿cómo lo hago? parto entonces con un punto bien, bien, bien grande ¿bien? que va a ser nuestro punto guía en este caso y posteriormente ya con un puntero más pequeñito me gusta generalmente hacerle el detalle de armar una línea de puntos como lo hicimos acá en este primer en este primer diseño armar una línea de puntos ¿bien? para darle mayor delicadeza en este caso a la figura partimos siempre desde el centro recuerden eso y nos desplazamos hasta llegar al centro una vez que ya tengo trazado eso vuelvo a recurrir a mi herramienta un poquito más grande que fue con la que hice estos puntos de acá y vamos a repetir el procedimiento vamos a hacer entonces dos orejitas bien una al lado de la otra con abundante pintura y con un puntero con un bolillo más pequeño lo que vamos a hacer es desplazarnos desde el interior de este punto inicial por el borde de nuestro círculo hay que hacerlo con delicadeza con calma por supuesto yo lo estoy haciendo un poco más rápido con el afán de poder mostrarles y que el video no quede tan largo siempre me gusta que ser lo más precisa posible ¿cierto? y vamos a desplazarnos hasta llegar ahí podemos también tomar pintura no es necesario que se queden solamente con la pintura que pusieron inicialmente pueden también tomar más pintura y directamente desplazarnos para poder completar todo llenar todos esos espacios que tenemos ahí ¿bien? podría quedar entonces como algo como esto y luego entonces vamos a volver a utilizar el mismo puntero anterior y lo que vamos a hacer es nuevamente hacer un punto en el pliegue o en el corte de las orejitas que hicimos anteriormente vamos nuevamente entonces respetando los espacios los límites imaginarios por supuesto porque esto lo vamos haciendo al momento vamos a desplazarnos entonces y vamos a a generar el mismo efecto que hicimos entonces en el diseño anterior ¿bien? debiera quedarnos algo como esto lamentablemente se me juntó un poco en esa zona la pintura pero posteriormente también podemos arreglarlo con pintura negra ¿bien? o bien si es que la pintura aún sigue fresca lo que pueden utilizar es un bolillo bien 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 delgadito para tratar de ir corriendo la pintura en esa zona como lo estoy haciendo ahora ¿bien? y lograr que finalmente se vea que se encuentra separado como lo estoy mostrando a continuación ¿bien? se puede observar ahí ahora que ya recuperamos la forma y por último entonces vamos a continuar nuevamente haciéndole unas orejitas más aquí por eso les decía que es un diseño un poco más amplio aprovechando el pliegue de la figura anterior y nuevamente vamos a desplazarnos aquí tienen que considerar que lo único que nosotros estamos tomando como una guía es la distancia o bien el espacio digamos que queda negrito entre medio de lo que hicimos anteriormente y lo que estamos ahora creando lo mismo para este lado nos vamos guiando 100% en mantener esta distancia de este desplazamiento de pintura lo que nos ayuda finalmente a mantener como les decía la simetría de la figura y debiera quedarnos entonces algo como como esto ¿bien? vamos por supuesto que también a darle nuestro toque final que es ponerle ¿no? un puntito aquí al centro para que quede mucho más delicado el cierre bien voy entonces ahora a generar una nueva figura vamos entonces a armar lo que a mí me gusta mucho que se llama una hoja pero para eso necesitaríamos quizá utilizar algún otro tipo de de herramientas otro tipo de otro tipo de de reglas que utilizo ya las voy a ir a buscar ¿bien? vamos a hacer también ahora con todo lo que es el puntillismo ¿bien? puntillismo 100% vamos a hacer lo que es como una figura en movimiento que probablemente alguno de ustedes ya lo conozca y que consiste en poner un puntito central un punto que no tiene que ser tan pequeño ¿bien? voy a correr un poquito más acá para que se logre ver mejor un punto inicial y vamos a partir entonces por un puntero pequeño siempre con un puntero pequeño porque tenemos que considerar ¿no? que vamos a desplazarnos con él y vamos entonces a poner una línea bien pequeñita ahí en el en el centro ¿bien? con un pequeño arrastre podemos entonces utilizar el mismo bolillo con más pintura y vamos nuevamente a poner un punto anexo y vamos a generar otro desplazamiento con arrastre lo mismo repetimos del otro lado ¿bien? voy a acercarlo ahí para que se logre ver se me corrió un poco la pintura pero bueno son cosas que pasan sabemos que siempre se puede corregir ¿bien? que es lo que vamos a hacer de inmediato por eso es tan importante de pronto mantener los bolillos lo más limpio posible porque de esa forma podemos utilizarlos a ellos mismos para poder ir corrigiendo cualquier tipo de cosita que nos pase o de lo contrario si a lo mejor no tienen o no manejan muy bien esta técnica de poder ir limpiando directamente con el mismo bolillo lo que podemos hacer es pintar de color negro si es el color de nuestro fondo y de esa manera vamos a poder volver a comenzar vamos entonces ahora a tomar un bolillito un poquitito más grande y vamos a repetir el procedimiento hacemos un punto inicial y nos desplazamos hacia el círculo central luego del otro lado repetimos ¿no? hacemos un desplazamiento de pintura hasta el punto inicial podemos repetir nuevamente con el mismo bolillo el hacer esta forma ¿no? y volver a desplazar y así hasta que lleguemos al centro ¿cierto? hasta la línea central de nuestro de nuestro cuadradito ¿bien? si acá le sucede esto como que nos falta que un espacio vamos a llenarlo así entonces debiera quedarnos algo más o menos como esto solamente hecho en base a puntillismo de arrastre y posteriormente lo que vamos a hacer es repetir este mismo patrón pero lo vamos a hacer desde el otro lado es decir desde abajo hacia arriba para poder en este caso darles como les decía ese efecto de más dimensión entonces partimos con un bolillo bien pequeñito vamos a utilizar el mismo para poder repetir procedimiento vamos a repetir nuevamente el arrastre volvemos ahora a hacer lo mismo pero esta vez con un bolillito un poquito más grande ¿cierto? nos desplazamos vamos generando trazos un poquito más intensos más gruesos y por supuesto que cuando estamos pintando ya nuestra pieza y tenemos las líneas guías que nos van mostrando cuáles son los límites hasta dónde podemos pintar ahí es como nos vamos dando cuenta que la simetría hace su su efecto bien y ahora quedarnos un patrón más o menos floral como este como les digo no quedó muy simétrico dado que no tengo líneas de referencia pero sin embargo estoy súper segura que se entiende la idea y bueno gente con la finalidad de que no nos vuelva a ocurrir esta asimetría fui mejor a buscar mi regla así casi que por obra de arte de magia y esta es una regla que compré hace un tiempo atrás generalmente se encuentra en las tiendas chinas que tiene bastantes medidas de óvalos con la finalidad de poder darle por supuesto que la simetría correcta a lo que estemos haciendo entonces a raíz de que ya la tengo en mis manos me gustaría mostrarles lo que también generalmente suelo usar que a veces se me olvida que es tan bonita técnica es de hecho me gustaría la voy a hacer nuevamente y en color blanco para que logren también observar la forma que tiene y el patrón que estoy siguiendo porque si no no va a tener mucho sentido creo que ahí ya se ve bastante más clara más noticia entonces lo que hago con esto es generar una especie de simulación de una hoja bien me gusta mucho para los momentos en que utilizo ciertos tonos verdes para poder pintar porque en verdad que le da un toque bien bonito a nuestra pintura entonces parto por hacerle una especie de punto inicial desde el cual entonces vamos a comenzar a desplazarnos con una rascla haciendo una gota grande como lo hicimos en la técnica anterior nos desplazamos bien vamos a generar esta especie de gotita y una vez que ya tenemos nuestra gota justamente lo que vamos a hacer es seguir el patrón que habíamos realizado anteriormente solamente que esta vez ya tenemos realmente líneas guías con las cuales irnos moviendo digamos entonces aquí partimos generando nuestro primer punto de arrastre como lo hicimos en el diseño anterior solamente que este si ya está simétrico luego vamos a repetir el procedimiento vamos a hacer lo mismo vamos entonces también a generar otra línea estoy utilizando siempre el mismo bolillo no he cambiado de medida vamos a seguir entonces haciendo nuevamente arrastres cierto que vienen desde arriba con una curva hasta llegar ahí al punto central cierto vamos uno a uno vamos a hacer la curva nuevamente hacia abajo vamos a hacer esta curva otra vez y ya cuando llegamos al centro es decir a esta parte central de nuestra figura vamos a cambiar el sentido de la curva es decir ahora vamos a ir hacia con la curva hacia abajo aquí partíamos con la curva hacia arriba ahora partimos con la curva hacia abajo vamos a revertir el orden bien así y seguimos entonces desplazándonos siguiendo ahora este nuevo este nuevo movimiento bien esto le da como les decía un efecto de tridimensionalidad a la hojita justamente porque estamos dándole el movimiento y no nos estamos guiando por nada más que el óvalo que hicimos inicialmente bien y aquí para poder ya ir cerrando la figura lo que vamos a hacer es pequeños trazos que le den ese cierre digamos al óvalo como se muestra a continuación bien así se fijan se fijan que solamente tras estas líneas en torno al círculo inicial que yo generé bueno en este otro es exactamente lo mismo lo que sucede es que yo no hice no tenía la regla a mano y finalmente la tracé así sin embargo ya a mí de todas maneras me va a servir esto así como está porque ya con mirarlo yo sé la forma a la que me estoy queriendo referir ya sé que tengo esa alternativa como para poder pintar y poder obviamente colocarla dentro de lo que son las formas y diferentes figuras que utilizo para poder pintar mi mandala bien por eso es que para mí era importante mostrarles también cómo lo podemos ir haciendo con utilizando las reglas utilizando los diferentes materiales que tenemos para poder ir agregándole a nuestra pieza bien vamos a hacer entonces una nueva un nuevo trazo en esta partecita de aquí otra forma en la que también podemos utilizar el movimiento dentro de una pieza es armar entonces lo que es un pétalo o un medio pétalo que va digamos hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo y eso como les decía genera también bastante movimiento dentro de nuestras piezas y para eso lo que necesitamos es comenzar siempre con un bolillo grande inicialmente el cual vamos a poner cierto en cierto sentido de la hoja bien o en el centro también puede ser y desde aquí nos vamos a ir guiando para poder ir pintando nuestro medio pétalo bien si vamos poniendo esto uno al lado del otro queda demasiado hermoso siempre en cada una de las piezas que uno quiera pintar sacarlo ahí un poquito más entonces con un bolillo bien delgadito vamos a iniciar haciendo un punto cierto en esta parte y vamos a desplazarnos hacia el centro de este punto principal posterior a eso vamos a tomar un bolillo más grande o más pintura y vamos a repetir el procedimiento vamos a nuevamente partir desde el centro y vamos a desplazarnos hacia abajo nuevamente vamos a cambiar el bolillo o vamos a ponerle más pintura esto es generalmente de ponerle más pintura al mismo bolillo yo lo hago porque ya manejo más o menos el control de la pintura solamente por eso bien pero si todavía no conoces muy bien cuál es el resultado que te va a entregar te recomiendo que vayas cambiando a un bolillo de un tamaño un poco mayor bien acá tenemos entonces creando ya un nuevo medio pétalo vamos entonces a cambiar de bolillo este que tiene la posibilidad de tomar bastante más pintura absorbe mucho más y voy a seguirme desplazando siguiendo entonces el patrón que ya hemos hecho anteriormente solo que esta vez ya va con un punto más grande y así sucesivamente nos vamos digamos desplazando y nos vamos dando cuenta que cada línea de puntos que hacemos es superior es mayor a la línea que trazamos anteriormente bien vamos a terminar acá para poder mostrarles ya más de cerca y de esta manera poder esclarecer lo que le estoy señalando bien entonces lo que les quería comentar era justamente eso lo que ya les estoy comentando de hecho es que este trazo hacia arriba siempre va a ser desde el punto menor al mayor y que cada línea que yo voy trazando hacia abajo por el cual yo me voy desplazando por ejemplo esta última línea si se fijan el segundo punto también es mayor o es superior en tamaño a los que vienen lo mismo ocurre con el tercero también yo no estoy ocupando un orden específico para poder desplegar los puntos simplemente voy manteniendo cierta distancia entre ellos pero no hay un orden en específico bien si se fijan cada punto está sobre la línea de puntos inicial y esto se genera entonces esto es lo que genera un efecto tridimensional cuando yo coloco este digamos diseño y lo vuelvo a repetir de este lado y lo vuelvo a repetir al lado se va viendo un efecto digamos de movimiento porque la pieza la que nosotros vamos a estar pintando generalmente es redonda los mandalas generalmente los pintamos en círculos por lo tanto esto va haciendo ese efecto de movimiento hacia el otro lado tienen que verlo realmente porque realmente queda muy hermoso como les decía da ese efecto de movimiento y podríamos ahora también hacer lo mismo desde el otro lado bien en este caso no lo vamos a utilizar porque lo que me interesa es que aprendan nuevas técnicas ya saben que con este diseño pueden también implementar lo mismo pero haciendo los puntos hacia el otro lado y también van a obtener ese efecto de movimiento bien bonito del cual les estoy comentando bien entonces vamos ahora a crear un nuevo patrón de esta parte de arriba bien y este mismo nuevo patrón incluso puede ser lo mismo que acabamos de hacer acá pero en técnica de puntillismo bien puntillismo de arrastre bien pero como obviamente no quiero irles repitiendo las técnicas voy a tratar de ir haciendo una técnica mixta que también pueda servirnos como para utilizar en cualquier otro tipo de ocasión bien lo vamos a hacer aquí arriba entonces y vamos a partir desde el centro como lo hicimos entonces en este otro dibujo en este otro patrón vamos a comenzar desde el centro y vamos a partir con un puntero bien finito como lo hemos hecho anteriormente cierto vamos a poner acá el punto inicial y nos vamos a desplazar por el otro lado bien por el otro lado ahora vamos a utilizar la misma técnica del puntillismo de arrastre vamos a poner el punto inicial y vamos a desplazarnos lentamente y sin generar mucha presión en el bolillo porque eso lo único que va a hacer es que explote nuestro arrastre bien y si les falta pintura para desplazarse pueden tomar más y por supuesto que seguir arrastrando el bolillo hasta donde queramos llegar bien en este caso ya logré lo que quería que era finalmente conseguir esto bien voy ahora a tomar nuevamente otro bolillo un poquito más grande ¿no? para poder hacer otra vez una línea de puntos entonces parto desde arriba ¿cierto? y me desplazo con otra línea de puntos sobre la que había hecho yo anteriormente y me va a quedar algo como esto bien podemos a esto nuevamente incluso volver a hacerle otra línea en puntillismo como para poder darle en arrastre como para poder darle mayor profundidad bien entonces desplazamos siempre seguro con harta pintura bien y manteniendo por supuesto la calma los márgenes las distancias que es lo que hacen que esto sea una técnica tan meditativa ¿no? el mantener siempre la concentración en lograr ¿no es cierto? todas estas bellas formas estas bellas figuras de la manera más simétrica y más suaves posibles hasta que llegamos a donde queremos estar bien aquí estamos entonces vamos a rellenar nuevamente con un poquito más de pintura esto generalmente también se puede hacer con pincel bien si es que nos cuesta un poco el desplazamiento con el bolillo podemos utilizar un pincel y bueno y finalmente nos va a quedar algo como esto lo importante es que al igual que en esta técnica anterior podemos utilizarla de este lado o podemos utilizarla del lado contrario y de esa forma podemos irle dando un efecto de movimiento a la pieza que estemos pintando bien y entonces vamos a hacer aquí ahora otra técnica que también suelo utilizar bastante y que nos va a ayudar también a generar un efecto digamos de tridimensionalidad o de movimiento a lo que queremos hacer y esta técnica como que además junta un poco lo que ya hicimos anteriormente porque busca resumir eso mismo en un plano digamos que podamos replicar lo vamos a hacer aquí bien para eso vamos a necesitar un punto bien grande y por supuesto que se encuentre en el centro de nuestro cuadrado o bien dentro del centro del espacio que vamos a utilizar para poder pintar dentro de nuestra pieza y vamos a comenzar con un puntero bien chiquitito a hacer en este caso lo mismo con lo que partimos siempre un punto inicial y un desplazamiento pero solo hasta la mitad voy a necesitar acá mostrarles muy bien acá se logra ver un poco la línea que yo hice para poder determinar cuál era el punto central de este cuadrado y si se fijan solamente utilicé este plano de esta cruz que yo tracé al centro solo en este plano tracé la línea de puntos y ahora voy a utilizar este cuadrado que me queda acá bien para poder trazar la siguiente línea de puntos ya lo van a ir viendo ahora en la medida que lo vaya haciendo voy utilizando los diferentes cuadrantes que tengo trazados bien entonces voy a repetir lo mismo de esta otra parte no vamos a hacerlo con puntos un poquito más grandes hasta llegar a las líneas del cuadrante central voy a repetir la misma operación siguiendo entonces el cuadrante y así agrandando la línea de puntos hasta tener puntos un poquito más contundentes bien que se note que esta línea es mayor que la anterior bien utilizando ya ese cuadrante y ahora vamos a repetir exactamente lo mismo pero del cuadrante siguiente bien como lo vamos a hacer de manera inversa vamos a partir desde acá hacia arriba nuevamente vamos a hacer un punto más grande y vamos a seguirnos desplazando solo por ese cuadrante lo más arriba que podamos llegar vamos a aumentar la cantidad de pintura o bien vamos a cambiar a un bolillo más grande para poder hacer este desplazamiento vamos a repetir lo mismo una vez más cierto con abundante pintura para que nos quede igual al cuadrante del costado anterior y así debiera quedarnos algo como esto que insisto quizás puede no verse muy claramente pero realmente le da un efecto de movimiento hermoso a las piezas cuando lo comenzamos a utilizar así que es un súper bonito detalle que podemos ponerle a nuestras a nuestras mandalas y vamos a hacer uno más bien vamos a trazar digamos un poquitito más de efectos más tridimensionales y aquí vamos a utilizar dos puntos bien dos puntos uno por acá y otro más abajo bien de manera paralela uno al otro como lo están viendo a continuación bien que vamos a hacer entonces con estos dos puntos lo que vamos a hacer también es un efecto de movimiento que si no me equivoco se los mostré en un video inicial dentro de mis videos y ahí lo voy a dejar por si quieren por supuesto recurrir a él nuevamente y esto consiste en utilizar nuevamente un bolillo o un puntero bien delgadito el más pequeño que tengan partimos haciendo un punto en el centro bien de nuestra figura y desde este centro vamos a desplazarnos hacia arriba en el primer círculo como les estoy mostrando aquí bien vamos entonces a repetir el mismo procedimiento pero lo vamos a hacer ahora hacia el otro lado partiendo desde el centro me desplazo hacia abajo bien para que les quede algo como esto bien esto es lo que debieran obtener y lo que vamos a hacer entonces desde este punto inicial es replicar nuevamente la línea de puntos los parto desde el centro y sigo dándole la vuelta con mi puntillo bien como lo acabo de hacer acá vuelvo a mostrarles aquí tomé puse este punto inicial y desplacé hacia arriba y ahora vamos a hacer lo mismo pero desde el otro lado bien y nos vamos a desplazar hacia abajo es decir vamos a hacer nuestro puntito aquí cierto aquí y vamos a desplazarnos hacia abajo bien y esto debiera quedarles algo como esto bien que ya ahora tenemos la luz del sol bien ahí se logra ver un poco mejor esto es lo que les estoy mostrando bien entonces también tenemos este espacio de aquí arriba que por supuesto que podríamos utilizar para poder seguir creando más modelos y seguir por supuesto que teniendo muchos más patrones yo les recomiendo también que a lo mejor en esta zona inicial puedan ustedes ir haciendo también por ejemplo líneas desplazándose líneas de puntillismo de arrastre con el fin de poder ir sabiendo cuál es el número que les deja o cuál es el trazo que les deja el puntero número 1 cuál es el trazo que a lo mejor les deja el puntero número 5 y así sucesivamente en base a la necesidad que vayan teniendo por supuesto que eso es algo sumamente personal y pueden ir optando por la mejor opción para completar en este caso lo que son estos diseños pero bueno lo importante es que pudimos practicar aprendernos estos patrones distintos que vamos por supuesto a guardar y a utilizar en los momentos en que estimemos conveniente yo me voy a guardar estos espacios por supuesto que para crear algunos patrones más personales y poder practicarlos con lo que es el pincel por supuesto vamos a dejar secar primeramente todo esto y ya posteriormente voy a continuar con lo que es la generación de esos patrones que me van a ayudar mucho en este trabajo que estoy haciendo el día de hoy les sugiero que creen también ustedes mismas sus propios patrones donde a lo mejor puedan ir mezclando estas técnicas entre ellas que por supuesto que si le agregamos además colores al momento de su elaboración le van a poder dar mucho más realce a la tridimensionalidad a la profundidad de cada uno de ellos no olviden que los puntos pequeños siempre van a denotar dentro de nuestra pintura la sensación de lejanía versus los puntos grandes que siempre nos van a dar la sensación de estar mucho más cerca entonces de nosotros así que considerando estas técnicas aquí tenemos ya nuestra primera patronera que bonita se ve ¿no? y bueno mis amores ya contamos con nuestra primera patronera con la cual vamos a poder guiarnos con la cual vamos a poder también optimizar mucho más nuestro tiempo de trabajo nuestro tiempo entonces de elaboración que es algo tan importante a considerar sobre todo cuando trabajamos ya con todo lo que son las mandalas y como les decía espero que les haya ayudado muchísimo este patrón que les haya ayudado muchísimo también aprender estas nuevas formas y por supuesto también el concepto de lo que es una patronera de lo que es la ayuda que ella nos va a proporcionar en el siguiente video y como les comentaba al inicio mi intención ya es comenzar a entregarles más información relevante a cómo poder trabajar con los mandalas a cómo poder monetizar con ellas cómo ponerles el precio y por supuesto también ir considerando esta técnica no solamente como algo que nos contribuye a nuestra pacificación a nuestra conexión personal sino que también es algo que podemos potenciar y poder ayudar a otros desde la tan simple energía de la intención así que espero que sea un material de mucho 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 aprendizaje de mucha valoración y que por supuesto les ayude también en sus próximos proyectos y en sus próximas creaciones así que eso les mando un abrazo gigante un beso enorme como siempre y denme en su like si por supuesto este contenido ha sido de valor para ustedes un besito cuídense mucho chau 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 ch